Superastro Navidad gana hasta 280 millones. Únete a los más de 11 mil ganadores diarios. Autoriza Coljuegos. Sorteo 4730 Superastro Sol para hoy, martes 2 de enero. Supervisa nuestro sorteo. Delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Ya juegan las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado. Se acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo. O cien veces lo apostado con las dos últimas cifras y el signo. Atentos, ganadores Superastro Sol, su número es 5, 8, 6, 6 y el signo es Virgo. Verifiquemos, ganadores Superastro Sol, 5, 8, 6, 6, el signo Virgo. 58, 66, Virgo. ¿Está de acuerdo, señor delegado? De acuerdo. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co